Me han señalado como vago y mujeriego, no reconozco y tampoco se los niego. Me gusta mucho disfrutar de los placeres, música en vivo con amigos y mujeres, siempre al pendiente sin descuidar mis deberes. No tengo ruina cuando se trata de amores, a cada rato estoy cambiando de sabores, mi gran delirio siempre han sido las mujeres, ellas me buscan y a quien le dan pa' que llore, pero eso sí que no me pongan condiciones. Mientras se pueda voy a hacer lo que yo quiera, esta es mi vida y yo la vivo a mi manera. Nadie es eterno y de eso estoy muy consciente, si ahora me muero eso me tiene sin pendiente. Soy muy alegre, me gusta estar en ambiente, soy muy parejo, no me porto diferente. Si ustedes quieren puedo ser buen camarada, un todo tranquilo estando las aguas manzas, no más no quieran conocerme por las malas. Mientras se pueda voy a hacer lo que yo quiera, esta es mi vida y yo la vivo a mi manera. Nadie es eterno y de eso estoy muy consciente, si ahora me muero eso me tiene sin pendiente. ¡Gracias por ver el video!